Un bulto que contenía 10 kilos de musgo y lama que pretendía ser comercializado en la Plaza Gurín de Bucaramanga fue incautado por funcionarios de la CDMB con el apoyo de la Policía Ambiental de la ciudad. Fuimos a las diferentes plazas de mercado y en la Plaza de Guarín encontramos ese cargamento de lama y algo de musgo y procedimos a hacer su decomiso. Durante el fin de semana se adelantaron operativos de control de la CDMB para impedir la comercialización de estos elementos en la Plaza Central, Satélite, La Rosita, en el centro de Bucaramanga y en los alrededores de los centros comerciales del área metropolitana. Atenta por dentro del medio ambiente porque la lama es un ser que crece a la orilla de las fuentes hídricas y ella acumula gran cantidad de agua, más o menos 100 veces su peso y por eso son de vital importancia para el medio ambiente. En reemplazo del musgo se pueden utilizar elementos sintéticos que hoy están a la venta en el comercio formal La ley contempla castigos que van entre 2 a 5 años de cárcel para las personas que trafiquen con parte de la flora de nuestro ecosistema.